Y ahora ya te olvidé Te fijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a jugarte y a pedirte bésame Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresar Sé que no resultó Soy tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Yo ¡Gracias! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, es... El hombre que yo amo tiene algo de mío La sonrisa ancha, tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante, ya bien inteligente ¡Gracias! Y dejé de hacerle gestos al tequila Me hice un experto en la bebida Gracias a tus desprecios, ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti, mi orgullo se ahogó en una botella Mi cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido, ha sido la peor de mis tragedias ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por ver el video Gracias a todos por ver el video